El Centro Motor La psicología revolucionaria gnóstica estipula que el organismo humano posee tres cerebros, el pensante, el emocional y el motor. El cerebro motor es el centro del movimiento, comúnmente denominado centro motor. El cerebro motor corresponde concretamente a la parte superior de la espina dorsal, con su médula espinal y sus ramos nerviosos, que controlan todos los movimientos del cuerpo. Los deportes armoniosos y equilibrados son útiles para el cerebro motor, más el abuso del deporte significa gasto excesivo de las energías motrices y el resultado suele ser desastroso, como enfermos de hemiplegia, paraplegia, parálisis progresiva, etc. La madre naturaleza ha depositado en cada centro un capital de valores bio-psico-físicos, valores vitales. Ahorrar dicho capital significa alargar la vida y, por ende, malgastar dicho capital. Produce el deterioro y la muerte. Arcaicas tradiciones afirman que en la antigua Ken, en Egipto, el promedio de vida alcanzaba 140 años, con el devenir de los siglos y el uso inadecuado de los tres cerebros, fue recortando la vida poco a poco. Los centros tienen cada uno su tiempo y existen grandes diferencias en las velocidades en que actualmente estos centros actúan. Su velocidad explica gran número de fenómenos que la ciencia no puede entender. Basta recordar la asombrosa velocidad de ciertos procesos psicológicos, fisiológicos y mentales. Al autoobservarnos, veremos que a simple vista el movimiento es más veloz que el pensamiento, pero la emoción es más rápida que cualquier movimiento y que el pensamiento. El centro motor e instintivo es 30.000 veces más rápido que el centro intelectual, pero el centro emocional, cuando trabaja a la velocidad que le es propia, es 30.000 veces más rápido que los centros motor e instintivo. Todo centro está dividido en dos partes, positiva y negativa. En el centro motor o de movimiento existe una lucha entre el movimiento y el reposo. Si quieres profundizar en este y otros interesantes temas, te invitamos a que te acerques a alguno de los centros de la Asociación Cultural Gnóstica, la cual imparte sus cursos a lo largo de la hermosa República Mexicana.